Gracias. Ah, ok. Ah, ya vi que era una lista llamativa. Y dice, use words from the box and include. Y dice, lea las palabras de la caja e incluya las suyas. ¿Entonces ahí? Ok, look. Criscia y María, in WhatsApp, I put a picture there. Look at the picture in WhatsApp. Ok. Ya, sí, ya la tenemos. Vieron la lista, ¿verdad? Solamente están haciendo una lista. Solo que le agregamos travel items. Uh-huh. Ah, ok. Ok, thank you teacher, hasta ahorita estamos a ver. No, tienen que preguntar antes. Pregunten antes. Es que le queríamos, le queríamos hablar a usted, pero estaba usted ocupado. Ok, no hay problema, está bien. Ok, so you can finish this. Hotel services, amenities, travel items. Ok, teacher, gracias. Thank you. Ok. Hotel service. Uh-huh. Entra, entra WhatsApp. Sí. Entonces, del próximo viaje, ¿verdad? Ajá. En este hotel. Hello, Danilo. What happened? What happened to your partner? Hello, Danilo. What happened to your partner? Hello, teacher. I don't know. ¿Con quién estabas? Mmm, nothing. Solo? At the beginning, I'm missing. Yes, alone. Ah, estás, ok. So, the list, do you see WhatsApp? I put a little chart that you can use. Ah, ok. Let me see. Look at WhatsApp. Ya vistes? So, in WhatsApp, you're going to see a list. Bueno, si no, ahí simplemente puedes hacer una lista. Puedes hacer hotel services, amenities, and travel items. Esas tres cosas. Hacer una lista de cada cosa. I almost finished. Ah, ok. Ok, ok. Let me see. ¿Cómo puedo compartir lo que estoy haciendo en pantalla? O share right board? Mmm, en el teléfono, no sé, Danilo, honestly. Let me see. Ah, creo que ya estuvo. Ahí está. Ajá. Ok, good, good. Only two missing that I don't know to put how to. Hey, for example, are you going to need room service? Are you going to need housekeeping service? Are you going to need housekeeping service? Or add another one? Um, let me see. Let me see. Let me, eh. Si quieres dejar de compartir. Ahora yo voy a compartir. Ok. I'm going to show you. Ok. Let me show you here a list that I have. Ok. Tengo housekeeping service. Ok. We have jacuzzi, hot tub, the size of the bed, single bed, double bed, hotel, gym, bofet. Bofet, ese puede ser. Aquí había otros. Shuttle services, rental car services, room service, wake-up call, Wi-Fi service. Bridge, business center. Okay. In my case, I finished, I think. Okay, very good, very good. All right. Hold on a second, ya vamos a terminar. We're going to go back right now. Okay. Carla, ¿estaba aquí contigo? No, anteriormente. Bueno, primero comencé con ella, después que cambió los grupos, quedé con, ah, sí, con Carla, con la otra, porque hay dos. Sí, estaba con una de ellas, pero no sabe qué es así. No sabe qué es así. Okay, está tratando de ingresar otra vez. Ya la vamos a pasar. Charge. Charge. And, ¿tu ID? ID card. ID card también. Si no, no te dejan pasar de la frontera. Ay, te perdés, olvídate, te quedas sin nada. Ya no regresaste. ¿Qué otra cosa es esencial? Charger. 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 Okay, now. Ya terminaron la otra lista, ¿verdad? Ya. Okay. Casi. Travel. Travel items. Depende, ¿dónde van? Is it cold? Is it hot? Where are you going? Ay, no pensamos en eso. Solo llenamos. Vamos en cold? No. A la playa. To the beach. Ajá, to the beach. Okay. So, what do you need? Sunscreen, ya lo tienen. Very good. What else do you need? Sunglasses, falta. Glasses. Mm-hmm. Sunglasses, very good. Beach towel. Beach towel, correct. Something to block, block your head, to protect your head from the sun? Cap. Cap. Mm-hmm. Or a cat, if you want. Cap. Uh-hmm. Vale. Entonces, solo eso, ¿no? Yes. Bueno, en una imagen veo hotel service en Faiselits. No sé si podemos tomar alguna de ellas. Ya lo voy a mencionar. Pero es que se parece a los, a Maintains, a Maintains, a Maintains. Sí. Que menciona, Wake Up Code, o sea, lo que mencionaba el teacher. Coffee Shop. Lou, 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 Lou Hayster. No sé qué es. King and Car el Room Service que él mencionó también el Twin Room el Hotel Stout el Check-In el Check-Out me imagino que todos esos son los de Hotel Service el Amantis pero entonces la diferencia de este y lo otro es como este más como para comodidad de tu estadía y el otro es más como el servicio en sí no sé si estoy entendiendo porque hay uno hay uno que dice no sé el lugar de donde pueden llevar mascotas pero también aquí tiene un Hotel Service de Free Wi-Fi pero también en el en el en el como que se llama Amantis también sabe eso también sabe lo que me estaba mencionando sí Free Wi-Fi internet sí y el en todo el que tenemos de los pero no sé si el Travel It somos siete no sé si llegamos a esas diez sí pero Teacher entonces pueden haber algunos este algunos citas que puedan estar en las dos categorías sí posiblemente porque amenities lo que son es como esas cosas especiales que tiene el edificio como esos detalles que tiene el edificio el hotel por ejemplo una piscina pool you know maybe it has una cancha de golf golf course or maybe has a que más a restaurant so anything anything that's special you know ok now services ya es el servicio del hotel right like for example shuttle services the housekeeping service jacuzzi garage jacuzzi no sé amenities jacuzzi is a amenity mhm frontex gym lobby wake up call room free wifi pero es que hay unos que dicen free wifi uno hay otro puede ser que también los amenities sea el tv el tv fácil o sea tener facilidad para poder tener aire a condition a condition a como es condición aire a condition es del amenity service no jim service porque acá no hay más jim yo lo tengo como un servicio del jim jim service y el bar hotel service shuttle service también entonces no es un hotel service sino que es una mente es cual swimming pool amén y icon service dijimos para planchar icon no or dry clean dry clean dry clean lauris 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 ese sería también room service o hotel service hotel service laundry yo creo que estamos listos we are ready ok ok welcome back welcome back alright I hope you're working on your list let's go ahead and do attendance and we finish the exercise a attendance Jaime present ya te veo Danilo present I see you Carla Stephanie OK I see you Luis Gustavo present teacher I'm here ok I see you Alba present teacher David present teacher ok Harold Alexander present teacher Francisco Javier present teacher ok very good let's see who else Ana Romelia ok Maria Sonia present teacher ok Carla Maria present teacher very good Crisia present teacher ok Omar present Oli present minor present teacher Pablo present Emanuel Manuel Alberto ok excellent very good now did you had a chance to complete the list ok let's hear some of the services that you have now before before we continue cuál es la diferencia entre hotel services and amenities qué puede ser la diferencia hotel services unos son servicios y otros son como como cosas adicionales que tiene el hotel like a jacuzzi like a pool like a gym como como el edificio el hotel ya como edificio tiene puede tener una piscina it can have something special for example los cuartos pueden tener jacuzzi ok alright very good so let's go ahead and look at some of the list that we have services what do you have for services algunos servicios that you have room service room service restaurant service restaurant service laundry service repeat minor laundry service laundry service very good coffee bar coffee bar coffee bar coffee bar no mini bar coffee bar ok Luis hotel gym gym ok puede tener gym ese también puede ser un amenity what else other services housekeeping spa service spa service safe cuál Oli safe 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 tal vez sería un amenity tal vez sería un amenity verdad algo que tiene el cuarto Luis service spa service ah spa service ya ajá y un masaje completo wifi services free wifi 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 puede ser un amenity ok alright now let's look at amenity 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 fips estart hotel eh repeat only es fips fips hotel como que tenga cinco estrellas el hotel que sea cinco estrellas como se dice estrellas en inglés how do you say star star five star five star service five star service ok now amenity amenity puede ser esos detallitos que tiene el hotel verdad like for example meeting bar ah cable tv service cable tv service ajá refrigerator in the room meeting refrigerator okay very good puede tener un cuarto de conferencias like what Ollie's saying you can say a conference room conference room como se dice mayordomo de cuarto butler 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 puede tal vez un hotel cinco estrellas right we can have a butler ok ok what else air conditioner air conditioner very good very good very good another another amenity alex alexander amenity amenity alex big tv alex repeat amenities come on alex Tiene problemas con el internet Ok Alright, very good ¿Qué más? What about items? Items What are you going to take? ¿Su lista de items? ¿Qué tenia? Passport Passport Charger Documents Cell phone Cell phone Cell phone Computer ID card Ok, very good Let's see 13 Ok Excellent Ok, now The last activity that we're going to do Is You're going to practice The conversation In exercise number two Do you remember? ¿Se acuerdan? Esa conversación Exercise number two Con la que empezamos Yes Now, I want you to do this conversation But Do it on your own Háganlo ustedes solos Call Call the reservation desk Call the receptionist And Make A booking A booking Is Make a reservation Díganle Díganle que quieren I need this service I need this amenity I need Minibar I need A coffee shop I need A gym And What services Do you need? Ok So La reception Puede hacer esas preguntas What services Do you need? What Amenities Do you need? La otra persona Puede describir I need A gym I need Laundry service I need Restaurant service Etc Ok Now You have to also be specific ¿Dónde van a ir? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Smoking Or non-smoking room Are you going to need Services? Alright So quiero que hagan una conversación Vamos a trabajar en pairs Five minutes Ok And I want you to Make a reservation Una persona va a ser el agent Otra persona va a ser El cliente Customer Ok So let's go ahead and Make a conversation Pueden usar La del ejercicio Número dos Solo como modelo But I want you to Create a conversation Alright We're going to have Five minutes Practice And Five minutes That we're going to present Ok So Vamos a trabajar Two Two people Two and two Ok There you go Please accept the invitation Please Go to the group And we're going to finish With the conversation And We're going to finish Bye Pablo ¿Qué Vas a hacer De la agencia O recepcionista O La persona que va a viajar De la agencia Ok Entonces Inicia vos Después Book and Travel Ok Tari Sure Maybe Maybe Hey Your name Please Of course I am Omar Pineda Thank you Mr. Pineda How long You are going To stay I am Going To stay Ten Days Are you Going To stay In Smoking Or No smoking Or Seabue Or Single Bees Single Bed Do you need A single bed Do you need A double bed Ok Yes I Need A double Bed In A smoking Room Very good Are you Are you Need A Room Service A wake Call A wifi Service Price Room Or Business Center Safe Laundry Service Housekeeping Service Ok Preguntale What services Do you need Para que Él te pueda Dar como Una lista De lo que Necesita What services Do you need Ok What services Do you need I need Iron Service Space Service Wi-Fi Wi-Fi Tourist Guide Ah no Me dijiste que te preguntara el Que necesitabas Perdón Yes What services Do I need What service Do you need Mr. Alvarez Yes Service Do you need No smoking Ok And jacuzzi Room Yes Please Ok And another More service Yes I need I need Spa Service Spa Service Ok Laundry Service Service To Loan Laundry Service To Ah Eh No Me acuerdo Que decimos Charlos Carlos Dices Charlos Ok What is Charlo 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 Shuttle Service Shuttle The transportation From the hotel The transportation From the hotel From the airport To the hotel Shuttle Service Ok Ok So you're going to ask Do you need Do you need Do you need Shuttle Service Are you going Are you going to me You are going to me Estamos haciendo la conversación de la siguiente manera . y la trabe la agencia, we can, I'll head you, last term, I need your reservation for a singling room, I'm going to travel to a republica dominicana, since this september, sure, I am Maria Castro, ah no, I am sure, my heart your name please, of course, I am Maria Castro, thank you Mr. Castro, how long are you going to stay, I'm going to stay for months, are you going to stay, I need your service, service especial. Ok, very good, now, lo que pueden hacer es this, porque en vez de leer la conversación, ¿quién va a hacer el reception? No, es que ahí le estamos dando forma, Maria es la que se va de viaje y yo soy la gente. Ok, entonces, ¿por qué no la practican ahorita? Ok. Practice, ok, ok, ready? Sí, sí. Linda service, agencia, Linda travel agency, what can I help you? How can I help you? How? Good afternoon, good afternoon, I need a reservation for single room, I'm going to travel to Republica Dominicana, on September 15th. Ok, sure, I have your name please. Of course, I am Marilyn Castro. Thank you, Mr. Castro, how long are you going to stay? I'm going to for months. Are you going to stay in, I need you, services special? Do you need, la pregunta sería, do you need, do you need, do you need, ok. Ahí como puedo responder, teacher, no. Do you need hotel services? Ok, o sería mejor preguntar, Oli, ¿qué servicio necesitaría? What services do you need? What services do you need? Ok. Cualquier cosa del hotel, teacher. De su lista, ¿se acuerda la lista que trabajaron? Ajá, sí, sí. Hotel services? Sería, Wi-Fi. Ok, ahí está uno, Wi-Fi, I need Wi-Fi service. Ok. Pero la respuesta sería, yes, I need, I need you, is, I need you Wi-Fi, yes? Yes, I need. Wi-Fi. Ok, ok. Ok, vaya. Solo Wi-Fi necesitas, qué fácil. Ah, bueno, un montón, pero ahorita no va a ser la... What about, no, what about, what about, do you need shuttle services? Do you need roomkeeping service? Ajá, gym, gym service. Gym service. Gym service. Eh, servicio de música, que se, ¿cómo se dice, music? Disco, discco. Disco, discco. No. No. Pero, ¿cómo es servicio de música? No crees que en las habitaciones no hay música. Es que está Mari bien exótica. Música suave para dormir. Yo siempre me duermo con música. Ok, so I'm sure, I'm sure they're going to have, ¿le puedes pedir? Mariachis. Do you have a, do you have a radio? Ok. Me imagino que vas a llevar tu teléfono, right? Sí, claro, yo siempre me duermo con música, toda la vida. Ok. What else? Eh, what about, eh, amenities? Adminities, eran esos cositas, esos detalles que usted quiere disfrutar. For example, a pool, spa, minibar, 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 no, teacher. Ah, laur, laurie. Maybe, I don't know. Laurie, laurie service. Laundry service. Laundry service. Vamos a llevar alcohlicos anónimos, oíste. No, gracias. Laundry service. Ah, ¿cuántos, teacher? Muchos. Jacuzzi. Lo bueno que está practicando, that's the main, that's the most important thing. That you're practicing. Jacuzzi. Jacuzzi, very good. Now, ¿ya fijaron la fecha si has, right? Yes. Sí, ya. No, no. Me va a salir de cara. Single bed, double bed. Do you need a single bed or a double bed? Double. 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 Double cama. Okay. So, you... Okay. Bueno, hay preguntar, do you need a... King size bed. King size bed. Okay, very good. King size bed. Smoking, non-smoking. It's smoking, que es teacher, sorry. Cuarto para fumador o no? Ah, no. Smoking, non-smoking. Non-smoking. Okay, good, good. All right, excellent. Good job. Okay. Okay, ya vamos a regresar. Finish. Teacher, no pasó las notas. La asistencia, sí. No, notas. Notes. Los, las notas. De lo todo lo que hicimos la semana pasada. Sí, pero eso no lo puedo pasar así para que todos vean. Si quieren, me escriben y yo les puedo dar su nota. No, pero la vez pasada sí los mandó un cuadrito. Sí, pero no puedo, yo no puedo hacer eso. Ah, okay. Sí, ya lo puedo. Pero si quieren su nota, solo escríbenme. Okay, perfecto. Thank you. Okay, very good. Now, did you practice in your conversation? Preguntaron, what services do you need? Yes. Okay, very good. So, let me see. Let me pick two people. Let me see. Carla, ¿con quién estuvo usted? Carla Maria. Who was your partner? Con Luis. Con Sanlazar. Con Luis. Okay. Yes, teacher. All right, right. Very, very good. So, le voy a dar un minuto so that you can present. Okay. ¿Quién va a hacer a reception? Who's going to be the agent? Please. ¿Quién va a contestar? Good to share. Thank you for calling the camera. My name is Carla speaking. How can I help you? Yes? Yes. ¿Listo? Okay. Ready? Go. Carla. Travel agency. My name is Gustavo. How can I help you? I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Mexico in September. Sure. I have your name, please. Sure. My name is Carla Mata. Thank you, Ms. Mata. Ms. Mata. How long are you going to stay? I'm going to stay five days. Are you going to stay in the bar center and spa service? Yes, please. Okay. What services do you need? What services do you have? Luis, le vas a preguntar a ella. Luis, le vas a preguntar what services do you need? What services do you need? I need a laundry service, a spa service, I need a mini bar, coffee bar service, please. Coffee bar. Okay, good. Please, please. I need a tourist guide. Okay, tourist guide. Very good. Is smoking, non-smoking? Are you going to stay smoking or not smoking room? Non-smoking room, please. Good. Okay. All right, excellent. Good job. Good job. Le voy a dar una manita. Wait. Give you a hand. A hand of applause. Excellent. Good job. Okay. Tengo tiempo para una persona, un grupo más. Le voy a robar diez minutos porque nos pasamos. Mi internet falló. All right. So, ¿listo? ¿Quién más? Who wants to go? Omar. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? El grupo de Oli. ¿Oli? No. No, no estaba conmigo. Okay, okay. David. David. Conmigo estaba María. Hello. Él hiciera muy bien. Okay. Very good. Yo la escuché. David, ¿con quién estás? Who was your partner? Con, eh, ya se fue. Con, eh, Mr. Álvarez. Se fue. Ah, okay. Ay, pero tú vas a ser el agent. Tú vas a ser el agent. So, ¿quién quiere, quién quiere allí acompañar a David? Who wants to do it? Very good, Oli. ¿Quién quiere acompañar a David? Huh? Vaya, David. Okay, go. So, lo que no sé tu, tu, como que sea, tu diálogo. Tiene mucho ruido atrás, Oli. No la escucha. Emilio está conversando. El internet. Hola. Hoy sí. No. Pues, es mi internet. Okay. Okay, Pablo. Te voy a poner ahí. You ready? Pablo and David. David, you're the agent. So, inventarte ahí una empresa. Hotel. Thank you for calling, presidente. Hotel. Whatever. Hello. Thank you for... calling, Hotel Costa del Sol. This is David. How can... How can I help you? Good evening. I need a reservation for double room. I am going to travel to El Salvador on September 2. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Pablo Minero. Thank you, Mr. Minero. What service do you need? Your reservation? I need a reservation for... I need a reservation for... I need a reservation for... I need service... Sultry service, room service, Wi-Fi service, price in the room, housekeeping service, buffet service only. I need a reservation for... Very good. Very good. Everything. You need everything. What else, David? Questions? How long are you going to stay, Mr. Minero? Are you going to stay... weekend? Smoking? Are you going to... to make the reservation for... Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Excellent. Good job. Very good. Reservation is done. Una manita. Hand. Hand of applause. Excellent. Good job. Very good job. Okay? That is speaking English, right? Okay. That is using the language, right? Ya no necesitaban el modelo de la conversación. Ya no necesitaban la presentación de vocabulary. Ya podían las preguntas. Right? Very good. So, de eso se trata, right? Desarrollar esas habilidades. Questions and answers. Okay. Very good. So, I'll see you tomorrow. Okay? Si quieren su nota de la semana pasada, solo me tienen que escribir. Okay? Para que se las pueda pasar, si quieren saber su nota. Pero creo que hay un botón donde dice el progreso y ustedes pueden ver el progreso de la semana. También. Así es, teacher. Así es. Okay, excellent. Very good. So, I would, el foro va a ser. Give me a list of services that you need for your next hotel visit. Okay? All right? All right. Very good. I'll see you tomorrow, then. Take care. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias.